Hola niños de grado quinto, nos encontramos en nuestra clase de civismo correspondiente a la fecha del 20 al 24 de julio. Vamos a continuar hablando un poco sobre nuestro planeta y sobre los efectos que el ser humano ha causado en él. ¿Alguna vez se han preguntado cómo afecta la economía al medio ambiente? Pues sí, es cierto, nosotros los seres humanos realizamos diferentes actividades aprovechando los recursos naturales que tenemos, pero hemos causado o hemos hecho un mal uso de ellos, por eso nuestra naturaleza, nuestros animales y hasta nosotros mismos nos hemos visto afectados por ese aprovechamiento o ese mal uso que le hemos dado a los recursos naturales. Uno de los problemas a nuestro medio ambiente es la contaminación, lo que ha afectado nuestros suelos, nuestras aguas, el aire que respiramos y esta contaminación se debe especialmente a la contaminación de las fábricas, de los carros, a las basuras y aquellos desechos que nosotros los seres humanos cada día provocamos en nuestro medio ambiente. Así, nosotros provocamos un desequilibrio en los ecosistemas y por lo tanto estamos en este momento teniendo muchas consecuencias. Miramos en nuestras propias comunidades, por ejemplo, los problemas respiratorios, los problemas de la piel, la muerte de los peces y aquellas enfermedades que son a causa de nuestra propia contaminación. Otra consecuencia de esa contaminación ambiental que estamos provocando nosotros los seres humanos es la erosión. La erosión es el desgaste de los suelos, ya sea por agentes naturales como por ejemplo las lluvias, el viento, las temperaturas, pero también por la acción que hacemos nosotros los seres humanos, los animales o las plantas. Cada día los suelos pierden más nutrientes y por lo tanto estamos perdiendo como seres humanos terrenos para poder cultivar y así podernos alimentar para nuestra subsistencia. E igualmente para los animales también ellos se están viendo afectados debido a que estos suelos se están volviendo desérticos y no tienen cómo alimentarse. La erosión también nos trae los deslizamientos de tierra, los cuales se producen en las ciudades o cerca a donde viven las comunidades. Entonces nosotros mismos estamos provocando estas consecuencias que nos están afectando a toda la población. Otro agente que está terminando con nuestro planeta es la deforestación, que es aquel exceso que estamos haciendo en la industria de la madera. Cortando nuestros árboles tenemos muchas consecuencias. Una de esas consecuencias es por ejemplo terminar el hábitat de aquellas especies que viven en los árboles. También estamos terminando con las plantas que nos dan nuestro oxígeno. La deforestación también hace que terminemos o acabemos con nuestros suelos y que no haya nutrientes para ellos. Todas las actividades humanas generan desechos y estos desechos van a nuestras fuentes de agua como son los ríos, los mares. También a los depósitos de basura en las ciudades, lo que hace que hayan malos olores y que además estemos acabando con nuestro propio ambiente. Ya que el aire que respiramos no es un aire puro, es un aire contaminado debido a estos desechos. También estos desechos nos han generado enfermedades y plagas. Estos agentes de contaminación han hecho que nuestro planeta sufra un efecto como es el calentamiento global o el efecto invernadero. Nosotros podemos ver aquí un ejemplo. En aquellas casas que se hacen de vidrio o de plástico donde se siembran plantas para que allí ellas permanezcan con calor y así crezcan, lo mismo está sucediendo con nuestro planeta Tierra. Los rayos solares están entrando dentro de nuestra atmósfera y lo que están haciendo es un efecto de calor donde los rayos solares no vuelven a salir de nuestro planeta. Lo que hace que hayan sequías, que se estén derritiendo los polos y esa es la consecuencia de que estemos terminando con el hábitat de los animales que viven, por ejemplo, en los polos. Además, también las inundaciones. Estas inundaciones que últimamente hemos visto dentro de nuestro territorio también se deben al efecto invernadero o al calentamiento global. Es importante, niños, que nosotros mismos nos preguntemos el por qué estamos terminando con nuestro propio hogar. Aquel hogar que Dios nos ha dado y que nos lo dio para aprovecharlo, pero también para cuidarlo. No debemos terminar el hábitat de estas especies que quizá algún día no volveremos a ver por nuestra causa. Es importante que estando en casita tomemos medidas, cuidemos nuestra agua, ayudemos a ahorrar energía, sembremos un árbol. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer por nuestro planeta es un granito de arena para poder seguir viviendo en él y para poder disfrutar de esas cosas maravillosas que cada día nos brindan. Bueno, niños, espero que entre todos aportemos algo para ayudar a nuestra naturaleza. Y ya saben que nos vemos en nuestra clase virtual. Hasta pronto. Muchas gracias.